Flor María Bayona tiene dos nietos, uno estudia en el colegio Intecoba y el otro en el barrio Buenos Aires. Viene denunciando desde hace algún tiempo la inconsistencia que se ha presentado en la ración del plan de alimentación escolar. En esta oportunidad asegura que el refrigerio del día anterior les entregaron a los menores mangos biches. El año pasado también fue lo mismo, el pae que llegaba con los granos era todo gorgojeado y entonces yo también hice la denuncia. Esta vez lo vengo a hacer porque es que me parece injusto que con tanto que nos sacan a nosotros los colombianos, o sea la gente de bien nos sacan los impuestos, a todo el mundo nos sacan, tenemos que pagar impuestos y ahí sacan lo que es el pae. Mire, esto le dieron a un niño de acá del Intecoba y esto al otro niño de Buenos Aires, tengo dos niños. La mujer afirma que a diario los menores les dan un bizcochuelo o una galleta, leche o malteada y una fruta, sin embargo afirma que en muchas ocasiones el líquido lo entregan caliente. Cogen, traen las cajas, las bolsas en una caja de cartón, la abren y eso se siente el calorcito. Esa leche antes no le hace daño a un niño, a veces que vienen sin desayunar. Ahora, démosle gracias a algunos padres de familia que les podemos dar a nuestros hijos el desayunito, pero los que no les pueden dar, que se basan en ese desayunito que se los dan ahorita a las nueve de la mañana, un refrigerio, vuelvo y les repito, caliente, una fruta en estas condiciones, un mango, ¿quién se va a comer un manguito de esos? Yo me lo comería por diversión, pero yo es que para un refrigerio no me parece justo, esa es mi denuncia. Por redes sociales se ha conocido este caso, por la inconformidad de los padres de familia al ver que los menores recibieron estos mangos. Ustedes miran, han mirado las redes sociales, eso que estos están un poquito maduros porque se maduraron de ayer a hoy, pero mangos biches, por favor, mango biche, que eso es como para comerlos con sal o no sé, no es que no es para una, para mí no es para un refrigerio de un niño que se le dé esas condiciones y vuelvo, le digo, no es para que le den una leche caliente, no sé qué, esto no es regalado, esto lo paga el gobierno de nosotros los contribuyentes que pagamos impuestos. Los padres de familia esperan que las autoridades tomen control frente a este tema para que a los menores les entreguen alimentos de calidad.